Mi nombre es Jorge Espejo, estamos aquí en el sector Granjas del Mar, tratando pues sobre la ayuda que nos dio el señor alcalde en base a nuestras solicitudes, indicándole las necesidades que tenemos aquí en el sector. Como usted puede ver, qué bonito es llegar en el carro con el producto directo a la bodega. Lo que antes teníamos que dejar es 400, 600 metros de distancia, porque llega el invierno y no podemos llegar aquí al lugar indicado, tanto con el material que ingresa de afuera como con las pescas. O sea, una cosa es trabajar en verano y otra cosa muy diferente es la necesidad que vivimos en invierno. Y en realidad al señor alcalde le hemos solicitado mediante oficios que nos ayude, porque ya estos, atrás que son los muros, y estos mismos muros nos sirven como carreteros, vías de acceso, caminos vecinales para el sector. No es solamente que quede este muro aquí en Ipermigal, este muro sigue donde los vecinos y continúa kilómetros. Y si hubiera como lastrar todo aquello, sería en beneficio de todo el sector. Lamentablemente creo que la maquinaria no se alcanza a trabajar en los sábados y domingos que le hemos solicitado al señor alcalde. Y el convenio ha sido que nos ayude con la maquinaria y nosotros pagamos a los choferes a más de eso, damos el combustible y el almuerzo, el almuerzo. Aquí no ha habido ningún tipo de lucro, a lo contrario, estamos muy agradecidos aquí al sector Granjas del Mar por habernos ayudado en lo que ha podido. Hubiéramos querido muchísimo más que nos ayude, pero lamentablemente hay personas con la visión pequeña, atrás a pueblos, que sufren por estos beneficios que nos ha dado el señor alcalde. Eso es lo que le puedo decir aquí, el beneficio en el sector Granjas del Mar. Sí, todo este trabajo, como ya no llega el lastrado, no llegaba anteriormente el lastrado, teníamos que pasarle en canoas aquí a la bodega, lo cual nos tomaba dos, tres días. Y para sacar la pesca de las compuertas, alquilar botes o sacarle en canoas o carros 4x4, pero ahora no, tenemos el lastrado a la compuerta, lo cual es el mismo lastrado, los pasos del vecino, es un gran beneficio que ha hecho por nosotros el señor alcalde.